¡Estoy empezando! cerca. Hemos llegado a la vigésimo sexta serie de la franquicia, estrenada en 2002, contando con 51 capítulos, 3 películas y un especial, siendo la que sería usada como material para Power Rangers Tormenta Ninja. Hoy te traigo el resumen de Nimpu Sentai Hurricane Jer. Esto es Series Nico y sin más preámbulos, comencemos. El grupo de ninjas espaciales Yakanya, liderados por el jefe Tau Uyanto y sus subordinados, las siete lanzas oscuras Furaviyo, Shuzovo, Manmaruba, Wendinu y Sagen rompen la barrera protectora del Valle Ninja, que los ha mantenido ocultos de la sociedad durante más de 2000 años y atacan con los Denin Magrapa, los patrulleros de la temporada, que les gusta bailar supongo. Al enfrentarlos, usan sus artes ninjas, con las que capturan y asesinan a todos los estudiantes. Para salir ileso, el maestro realiza una técnica con la que modifica su ADN para convertirse en un hámster y pasar desapercibido. Los tres peores llegan tarde, solo para darse cuenta que han destrozado su hogar. Al combatir, se ven sobrepasados por la habilidad enemiga, y cuando van a ser acabados, son teletransportados hasta su base. Esto fue hecho por Oboro Hinata, la hija del Sensei, quien ha estado investigando una misteriosa estatua escondida en una cueva del valle, la cual envió la señal al espacio para que los malvados llegaran. Los héroes se encuentran con la moral baja, pero ésta los anima, mencionándoles que su padre siempre les vio un gran potencial, a pesar de fallar constantemente. Al ser los únicos que quedan, son elegidos para portar los Hyuriken Gyros. Al tomarlos, van a combatir, y con esto se transforman. NINPU, SHINOBI SHENCH, ellos son... YOSHI SHINA, el viento ruge, el cielo se oscurece, el ninja del aire. Con 19 años, es Hyuriken Red. NANAMINONO, el agua baila, las olas chocan, la ninja del agua, de 18 años, se convierte en Hyuriken Blue. COUTA VITO, la tierra se estremece, las flores florecen, el ninja de la tierra. Con 21 años, asume el rol de Hyuriken Yellow. Todos juntos forman, al vigésimo sexto equipo del Super Sentai. Pasando desapercibidos, ocultos del mundo, golpeando al mal desde las sombras. NINPU SENTAI, HURRYKEN YAH, ASAN YAH. Con sus nuevos trajes, Sinobis obtienen mejoras en su velocidad, fuerza y técnicas. Gracias a esto, derrotan a los Maggerapa, pero el malvado de turno se las deja difícil, hasta que le muestran sus juguetes, los Hyuriken Winkers, con los que planean y atacan desde la altura. Luego, nos enseñan, el Sonic Pooh, Shadow Dance y los Hyuriken Gadgets, el Dry Gun, Sonic Megaphone y Quake Hammer. Al combinarlos, forman al triple gadget, su finisher, con el que lo derrotan. Al ir donde su general, pareciese que ya es tarde, pues la gran nave acaba de aterrizar. Les enseñan que están a otro nivel, sin embargo, los protagonistas los engañan para salvar a Mugen Sai y escapar. Una semana después, se han integrado en la sociedad y conseguido empleos. El rojo ayuda con diversos trabajos a la gente. La azul es cantante y el amarillo es terapeuta físico. Deben estar ocultos y atentos a la llamada del peligro. El hámster no ha vuelto a la normalidad porque pronunció mal el hechizo, así que ahora estará atrapado en dicho cuerpo hasta que vuelvan sus habilidades. Por fin, los villanos atacan y los héroes acaban con el monstruo, pero esta vez, la cuarta lanza, Wendinu, envía al Copy Giant, un enorme robot que copia las habilidades del enemigo semanal para transformarse en una versión engrandecida de este. En otras ocasiones usarán pergaminos, todo dependerá de quien sea el monstruo que manden. Los chicos no saben qué hacer hasta que Oboro les enseñan lo que estuvo trabajando todo este tiempo. Mecas gigantes, el Hurricane Hawk, Hurricane Dolphin y Hurricane Lion con su fuerza lo acaban, pero tiene la capacidad de regenerarse y para enfrentarlo se combinan formando al Nimpugatai Zen Puyin, con el que invocan la primera Karakuri Val que se convierte en la Sword Slasher, la espada con la que ahora sí destruyen a su enemigo. Esta será la tecnología con la que acabarán a toda amenaza gigantesca. La criatura de turno nos lleva a un episodio de clones malvados. Tras derrotarlo, deben enfrentarse a la técnica de la copia gigante. Al multiplicarse se las deja complicada, pero hacen uso de un nuevo modo para el robot, el Zen Puyin Harrier, con el que se quita su armadura para obtener una gran velocidad y agilidad. Solo poseen 60 segundos hasta que vuelva a la normalidad, pero con eso basta para acabar con su habilidad y luego destruirlo. Resulta que en medio de todo esto, la gente descubrió sus identidades secretas y para ello el Sensei envía a los Kuroko Roboto, unos androides que flashean a la gente y les hace olvidar todo lo que vieron. Enfrentándose a otro malvado, los chicos quieren atacar rápido, pero Kouta los interrumpe. Esto hace que escape y al recriminárselo, les dice que no deberían ser tan imprudentes y se va. Este visita a su hermana, Meiko Vito, al orfanato en donde trabaja. Ella le menciona que quiere irse a África a ser voluntaria para ayudar a los niños necesitados y este le responde con que es muy peligroso y debería pensarlo mejor. Los demás llegan a verlo y conocemos su historia. Poco tiempo después de que Meiko nació, sus padres murieron y fueron criados en el mismo orfanato. Cuando eran niños, él actuó de manera irresponsable, ocasionándole por accidente un severo daño. Gracias a un terapeuta físico, pudo recuperarse, pero para él, esto cambió para siempre su forma de ser. Cuando pelean de nuevo, tiene miedo de no actuar de la manera más óptima. Sin embargo, al ver a sus amigos estando en peligro, se vuelve loco con su arma para derrotar al monstruo. Cuando crece, en la batalla colosal, hace uso de su habilidad para ocultarse en la tierra y por ello, Oboro les envía una nueva Karakuri Val, el Goat Crusher, con el que salvan el día. Luego, entendiendo los sentimientos de su hermana, le desea buena suerte en su viaje. Un monstruo planta los captura y obtienen la Hayatemaru, un nuevo modo y power up de su espada, su arma secundaria. Cuando lo derrotan, unos misteriosos Rangers los observan desde lo lejos. Nanami siempre se ha sentido inferior porque no pudo completar una prueba. En aquel entonces tuvo que ser ayudada. No obstante, ahora demuestra su valor al completarla y vencer a las dos generales. Luego, en la batalla contra el malo gigante, obtienen una nueva arma para el mecha, el Tortoise Hammer, con el que lo destruyen. Los villanos ansían encontrar a los otros dos miembros de las lanzas que les faltan. Y el tercero de ellos, Manmaruba, tiene el don de predecir el futuro. Dos seres aparecerán desde la oscuridad. Al ir a buscarlos, estos mismos se presentan. Ellos son los Tenko seca. Ahora y ya. Al preguntarles cuáles son sus intenciones y por qué traicionarían a la raza humana, les revelan que están en la búsqueda del secreto ninja. Algo que también busca el líder. Sin embargo, al conocer que son terrícolas, no son aceptados. Luego, los héroes vencer al monstruo episodico y son atacados por estos dos, quienes mencionan ser de la escuela Ikazuchi del trueno. Les dan senda paliza y cuando los van a cavar, aparece el enemigo gigante, haciendo que se retiren. Tras derrotarlo, van donde ellos y les preguntan qué es lo que desean. Se destransforman. Ikou Kazumi, el Zunoninkabutu Raiya, y su hermano Izukasumi, Kibaninku Agaraiya, solo los miran como inferiores y se retiran. El hamster les cuenta que hace 500 años se llevó a cabo la competencia imperial, en donde las dos academias, Ikazuchi y Hayate, se enfrentaron. Esta última salió victoriosa, obteniendo el título de Hurricanger. La otra fue exiliada y sellada, obligándolos a vivir en la oscuridad. Los chicos piensan que deberían dejar eso de lado, por lo que se animan a hablarles y luchar juntos en contra de los villanos. Justo, la criatura de turno aparece, la cual se roba el agua. El trío de héroes la tiene sumamente complicada, y los hermanos se transforman. Con sus armas, la Zika Tsuchimaru debilita al monstruo. Luego, con los Gora y Gadgets, el Horn Breaker y el Stack Breaker, lo dañan de sobremanera, y al combinarlos en el W Gadget, Zanda, lo destruyen. Cuando pelean contra la copia gigantesca, de nuevo la pasan mal, hasta que a Oboro se le ocurre combinar dos Karakuri Vals, creando así la Godhammer, derrotándolo. Los chicos anhelan que se unan a ellos, pero estos revelan que sus intenciones no son esas. Para Issu, su sueño es engrandecer el nombre de su academia. Para Ikou, es poder usar la oscuridad de la que ha sido forjado, para gobernar sobre todo. Al cuestionarles entonces por qué los ayudaron, les responden que fue porque el malvado episodico se robaba el agua, y eso afectaría en sus planes de encontrar lo que tanto buscan. Al preguntarles qué es eso, se sorprenden de que no lo conozcan, pues ese es el objetivo de los mismos villanos. Cuando Tsaoyanto escucha esto, entienden que poseen más conocimientos de los que esperaba, por lo que les propone hacer una alianza. Estos aceptan. Al cuestionar dicha decisión, les contestan que cuando los malos atacaron, les hicieron lo mismo que a sus compañeros. Siendo los únicos sobrevivientes, encontraron sus poderes en una cueva sellada. Pero no les importa lo que les haya pasado a los demás, vuelven a enfrentarse y no pueden ante su poder, por lo que, desde ahora, planean entrenar mucho más duro y descubrir qué traman. Así que van de encubiertos hacia el Valle Igasuchi, tratando de hallar dicha cueva, la cual es su base. Los villanos también quieren saber y se topan con los héroes causando un gran estruendo. Cuando los hermanos van a ver, invocan a las Baris Under, sus increíbles motocicletas, con las que los dañan de sobremanera y además, llaman a sus propios mechas, el Gorai Beetle y el Gorai Stag, que también se combina para formar a Likazuchigatai, Gorai Jin. Con este, neutralizan todos los ataques de su robot. Y no solo eso, pues Soboro les envía una nueva Karakunival, la cual es interferida por los malvados y se apoderan de la Plant Axe, demostrándole su superioridad. Los protagonistas son duramente derrotados. Estos fueron llevados al hospital por Hinata, quien también puso a trabajar el sistema de autorreparado de los mechas. El problema es que justo envían al malvado capaz de encerrar a la gente en sueños, y mientras se mantengan durmiendo, sus cuerpos poco a poco serán petrificados. De igual manera, los chicos logran salvarse a sí mismos y a las víctimas, pudiendo despertar, y con más ánimos que nunca, para seguir luchando. Enfrentándose contra monstruos gigantes, consiguen las Karakuri Vals, Gatlin Leo y Squid Attacker. Después se enteran que los hermanos han estado consiguiendo un misterioso mineral conocido como Shinovinium. Han dejado rastros que les permiten a los héroes conocer su próximo paradero. De esta manera se vuelven a enfrentar el Red contra el Carmesí y el Amarillo contra el Azul Marino, mientras que la Azul pelea contra el Mecha de Sargain. En un momento, los protagonistas caen, pero recuperando su valor, se llenan de determinación. Los chicos por fin consiguen dañarlos y quedarse con lo que tanto anhelaban. Asimismo, la chica combina al Gatlin Leo y el Squid Attacker para formar al Gatlin Attacker, con el que destruye su máquina y hace que el general escape. Cuando el trío se reúne victorioso, Isu los embiste. Aún no está derrotado, y mientras se defiende de los tres, Ikou llega con su arma. Duda sobre disparar, pero sin importar las consecuencias, ataca a los cuatro y les roba el Shinovinium. Le pregunta a su hermano por qué no lo esquivó, le pide disculpas y se marcha. Resulta que este cristal era necesario para cargar la herramienta de navegación del Clan Ikazuchi, la cual revela el mensaje para obtener lo que todos ansían. Aquí se proyecta la imagen de un viejo Sensei, el cual menciona que cuando el mundo sea destruido y cuando el guerrero asesina al guerrero, aquello aparecerá. Interpretándolo como que deben eliminar de una vez por todas a los Georicangers, van a combatir sus mechas, pero todo ya estaba planeado por Tauyanto, y los teletransporta a una isla solitaria. Al momento de luchar, Kabuto Raika se distrae con sus pensamientos, y esto le permite a los héroes por fin derrotarlos. Al preguntarle qué sucede, aparece Shusubo, y envía una poderosa criatura a enfrentarse a los protagonistas, mientras le dice a Ikou que es hora de que haga lo que tiene que hacer. Con ello, ataca a su hermano. Nadie entiende qué ocurre, y de pronto, unos niños que se encontraban cerca de la pelea de mechas, que también fueron arrastrados al lugar, se acercan a ellos. Desde el suelo se emite un misterioso gas, y el kármesis salta a salvarlos, siendo este afectado por el mismo, descontrolándose completamente. Icho intenta detenerlo, pero no puede razonar con él. Resulta herido, y el navegador cae. Consigue tomarlo, y cuando va a ser destruido, el trío utiliza su arte de la desaparición para escapar. Al intentar ayudar al azul marino, ésta se aleja, y se da cuenta que su hermano dio una parte del mensaje que él no, revelando lo último de la profecía, que sólo uno de los nacidos en la oscuridad vivirá, el otro será asesinado. Los guerreros que debía luchar eran ellos dos. Al preguntarle quién es el hombre de la proyección, revela que es Iki Kasumi, su padre, mostrando resentimiento hacia él, pues desde niños los hacía combatir. Este conoció el gran secreto tras ver una lluvia de meteoritos. Tras ello, dispuso sus pistas en el navegador, para que sus hijos lo encontraran. Luego, murió. Completamente devastado, empatizan con él, y le dan una mano. Se alían, y juntos destruyen al monstruo de turno. Chuzubo se encarga del trío, mientras los otros tienen el uno pa' uno sin camiseta. Es un duelo a muerte con cuchillos. Quien el calor de la batalla, aunque no quiera, jugó a Garayar, está a punto de asesinarlo, hasta que justo, vuelven a aparecer los niños, pidiéndole que se detenga. Iku, sin control de sí mismo, va a atacarlos, pero al ver el puro e inocente lazo de hermanos que tienen, consigue recordar aquella infantil época. Y así, vuelve a la normalidad. Al ver a Isu, le pide perdón. Ahora entiende que tan equivocado estaba él y su padre. Entre lágrimas, lo perdona. El malvado gigante aparece, y trabajando unidos, lo destruyen. La isla comienza a sumergirse, y se van, junto a los pequeños. A pesar de todo, los Gourayers no los consideran sus amigos. Destruirán a Yakanja bajo sus propios métodos, y si se interponen, también caerán. Tras separarse, planean ir donde el líder, y destruirlo de una vez por todas. Pero Shusubo los esperaba. Este recibió un severo castigo por haber fracasado, y ahora anhela enmendar su error a toda costa. Encierra a los hermanos en su caja, en donde los hace luchar contra ellos mismos. No pueden escapar, hasta que los Hurricangers llegan a su rescate. Con toda su experiencia, logra liberarlos. Y cuando van a atacar, el malvado usa su arte de manipulación, haciendo que el trío les apunte. Los lazo que han creado, y usando sus habilidades, interrumpen su control. Ahora están a la par. Ambos equipos se han ayudado mutuamente. Disparan su Finisher, pero con su resistente cuerpo, sigue de pie. Y se hace crecer. Llaman a los mechas, pero la tienen complicada ante su colosal fuerza. Hasta que Odoro, les envía unas nuevas Karakuri Valls. La Furai Head, y la Furai Knuckle. Que al ser invocadas, se unen, para dar nacimiento, al Karakuri Warrior, Furai Maru. El cual les permite unir las piezas de los robots, para combinarlos. Y así, al fusionar todo, forman al Ryuha Shoetsu, Fureigatai, Guraizen Pugin. Que al usar su técnica secreta, el Finisher, Running Thunder Hurrican, se lo revientan. Dando fin a la segunda lanza, Shusubo. Los hermanos se reintegran en la sociedad, consiguen trabajo. Y tanto Yosuke como Iko, comienzan una rivalidad. Para este último, el primero aún no es digno de ser Ranger. Intercambian golpes y el malo de turno aparece. Esta vez, tres generales lo protegen. No pueden hacerle nada, pero al demostrar su determinación, el Kabuto Raiga le enseña su habilidad al Shuriken Red, para usar los truenos con su espada. Luego, combina sus Finisher's, la unión quíntuple, para formar al Victory Gadget. Y así, destruirlo. Poco a poco, le comienza a tener aprecio. Mientras todo esto pasaba, Manmaruba se había envuelto en un capullo, y ahora ha surgido, con un nuevo cuerpo. Este puede hacerse invisible a quien desee, y con ello, embosca a los hermanos. En la lucha, golpea con una misteriosa técnica Iko, y se marcha. Llegando a su guarida, hace su debut. La sexta lanza, Satara Kura, quien tiene un gran sentido del humor, haciendo bromas. Al ir a combatir, los chicos se ven envueltos en sus juegos de palabras, pero no se preocupen, ni ellos las entienden. Luego, los encierra. La única forma de salir, es adivinando sus acertijos. Si uno de ellos se transforma, los otros cuatro morirán. Al acabárseles el tiempo, deciden dejarlo todo, a que cambien a la vez. Así, por los pelos, salen vivos. Aunque el malvado, solo se ríe. Mencionándoles, que están malditos. Oboro los llama rápidamente a su base, para examinarlos. Resulta que el golpe de Manmaruba, hizo que de Kabuto Rager, surgieran escorpiones, que ahora yacen en su interior, y poco a poco se mueven. Al momento de que lleguen a su corazón, morirán. Tampoco pueden removerlos fácilmente, pues su veneno se esparciría, si algo sale mal. Mientras todo esto pasa, el mozo de turno ataca a la gente, transformándolas en... signos de exclamación, para reunirlos en una bomba, y usar su energía para acabar con la tierra. Los chicos consiguen seguirle el rastro y combatir. Se sienten cada vez más cansados. Aún así, consiguen destruirlo con su finisher, y salvar a las personas. Ahora lanzan una enorme máscara, la cual reúne las células de la criatura acabada, para convertirse en un titán. O sea, otra forma de pelear contra su versión engrandecida. Al llamar a los mechas, su salud empeora. Ni con la nueva bola del manto, pueden evadir su ataque, y caen rendidos, completamente agotados. Solo esperan su fin, y cuando los van a acabar, un ejército de naves ataca al monstruo. Estas eran una ilusión, pero una de ellas es verdadera, la cual es pilotada por el ninja de ninjas, el ninja entre ninjas, el papu de papus, el Tenku ninja, Shuriken-ja, el cual transforma su vehículo, la Shinobi Machine Tenku-jin, en el Hishu Henkei, Tenku-jin, su propio mecha. Al invocar una Karakuri Ball nunca antes vista, el Spin-B contra su enemigo, se lo revienta. Luego, va donde los demás, y con su espada los congela. Después, realiza cortes sumamente rápidos y precisos. Con ello, les quita sus escorpiones, salvándolos. Al preguntarle quién es, se ríe y desaparece. Comenzando el arco, en donde los chicos tratarán de averiguar su identidad. Este nos demuestra más de sus habilidades al cambiar al Fire Modo, haciendo que su temática sea nada más y nada menos que el mismísimo Baseball, con el que derrota a sus enemigos. Menciona que pertenece a la Ushu Toitsu Ninja Ryu, la escuela de ninjas unificados del espacio, y nos enseña que él es el ninja de las 20 caras, porque puede cambiar su apariencia a la de otra persona. Un momento, yo te conozco, eres Ken Tadate de Mega Ranger. Nuevamente se marcha, dejando a los héroes con la duda. Hiko comienza a sentirse mal, al haber sido el primer afectado, dejó un huevo dentro de él, cuando nazca, morirá. Al momento de pelear, la tiene complicada, pero gracias a Shuriken Yer con un nuevo rostro. Un momento, yo te conozco, eres Matoi Tatsumi de Gogo 5. ¿Quién les da? La onceaba Karakuribol, la Kabuto Spear, con la que derrotan al malo del capítulo. Pero luego decide callar este dolor, no contándoselo a los Shuriken Yers. Después tenemos un emotivo episodio, en el que el monstruo de turno revive a viejo Shunin del clan Yakanja, pero por accidente, también regresa a la vida a Yame Vito, la abuela de Kouta. Esto hace que quiera estar junto con él, aunque el peligro llama y debe entretener a los malvados. La tienen complicada en la batalla colosal, hasta que llega Shuriken Yer y transforma a su nave para combinarla, con el ninpo Gatai Senpuyin, para formar al Karakuri Kyokan Tenku Senpuyin. Y con su Dynamite Tornado, despedazan a la criatura. Como su hechizo se fue, es hora de que su abuela parta de nuevo. Feliz por haber visto a su nieto como todo un hombre, se despide. El malvado de turno puede hacer que la gente se enamore de lo primero que vea. Las viejas quieren a los niños, y los ancianos a las jóvenes. También hechiza a Isu, quien ve a Nanami, le confiesa lo que siente, y quiere tener una cita. Aunque no sabe nada de chicas, como sabe que le gustan los animales, le regala... una vaca. Pero resulta que otro sujeto también fue flechado con ella como objetivo, y cuando el mal ataca en la playa, revela que era Shuriken Yer con otra cara. Un momento yo te conozco, eres un amiki de Mega Ranger. Esto hace que ambos se enfrenten entre sí, vemos a las malvadas en traje de baño, y cuando no nos sale herida. Es el poder del amor que triunfa en Kazumi, lo que le permite derrotarlo. En la batalla colosal, el verde une su nave con el Ikazuchi Gata y Gouraijin, para formar al Karakure Kyokan Tenku Gouraijin, y con su tenso rey Gekihou, lo desintegran. El hechizo se rompe, y vuelven a la normalidad. A pesar de esto, Nanami le da las gracias a Isu por protegerla, y este comienza a sentir cosas por ella. Sargain ha construido un nuevo mecha, ni el trío de protagonistas ni el verde pueden contra él. Los Gouraijin podrían ser la clave, pero Iko visita a un viejo maestro, para tratar de alivianar el dolor. De pronto, este les dice que deben ir al Tíbet ahora, para entrenar su espíritu, pero prefiere ir a ayudar a sus amigos. Quien les dio dicha información, fue Shurikenjer, con otra identidad prestada. Un momento yo te conozco, eres Gaku Hoshikawa de Five Man. Van rápidamente al campo de batalla, cuando se van a unir, el malvado les roba la bola, pero el verde llama una nueva Karakuri Ball, la Catch Spider, con la que la recupera, y junto a los chicos derrotan, al segundo robot del general. Luego, el verdadero sensei detecta una protección maligna, ni siquiera yendo al Tíbet, podrá salvarse. Él morirá, en la próxima noche, de luna llena. Otro monstruo aparece, que secuestra a la gente, con la Karakuri Ball 13, la estampa, la rescatan, y lo exterminan. Luego, Furabio es reemplazada, por su propia creación, y tratando de ser una chica normal, se amista con Nanami. Estas consiguen ser amigas íntimas, y hasta forman, un dueto de idols. Le pregunta por qué se unió a Yakanja, y le responde que siempre fue mala para la escuela. Sus padres siempre la regañaban, y decidió huir. En el clan, fue reclutada como la primera lanza, y este le dio un significado a su vida. Pero al final, todo era un truco, y solo lo hizo para infiltrarse en su base, y robar su tecnología, para hacer más fuerte a su criatura. Esto rompe el corazón de Nono, que solo quiere venganza, descuartiza al monstruo de turno, y cuando pelean a lo grande, utilizan una nueva Karakuri Ball, Pitato Hitode, con la que la hacen estallar. Y con esto llegamos al VHS, Nympho Sentai Huriken Yer, Super Video, Super Ninja, to Super Kuroko. Estrenado el 1 de noviembre del 2002, un robot Kuroko se buguea, y le borra la memoria, al azul y al amarillo. También al azul marino, haciendo que tenga la edad mental de 10 años, y es deber de los chicos, ir repasando todas sus aventuras hasta ahora, para regresarlos a la normalidad. Luego, Shuriken Yer captura al robot, para que no cause más daños, y se despiden del público. Y no solo eso, pues también llegamos a la primera película, estrenada el 17 de agosto del 2002, esto es, Nympho Sentai Huriken Yer, Shushuto, The Movie. Unos nuevos enemigos, persiguen una misteriosa nave, la piloto de esta, consigue derribarlos y escapar, topándose con los héroes a quienes pide ayuda, los malvados la encuentran, y en el forcejeo, esta suelta su medallón, los monos lo recogen, y se van, llevándola a su base, ve al hamster, encontrándolo lindo, le da un beso, y lo regresa a la normalidad. Por fin, Mujensai tiene su forma humana de nuevo, al preguntarle quién es, se presenta como la princesa Laina, del planeta Astrom, quiere que Yosuke, sea quien la atienda, como parte de la realeza que es, pero al molestarse por su actitud, sale huyendo, dejando caer un artefacto, que se transforma en Knuckle, su sirviente, esta les explica a los chicos, que ella posee un don único, un poder, que la ha conllevado a tener, una gran responsabilidad, pero no quiere cumplir con su deber, los malvados aprovechan de secuestrarla, y entendemos que la característica de ella, es que puede sanar, y regenerar a la gente, y la naturaleza, los monos anhelan hacer, un ritual con esta, para obtener su poder, y así crear, el elixir de la vida eterna, los seis héroes se reúnen, y pelean contra Yakanya, al sobrepasarlos, llegan donde está, y la salvan justo a tiempo, ahora, usando toda su experiencia, habilidades y técnicas, derrotan a los malos, aunque estos utilizan, su último as bajo la manga, fusionarse en una sola criatura gigantesca, aún al llamar a las Shinobi Machines, la tienen complicada, al verlas, Laina se sorprende, porque ella también tiene una, y hablando de, consigue recuperar su medallón, con el que llama, a tres Karakuri Vals, que se combinan, dando vida, al Tricondor, el cual tiene la capacidad, de unirlos, así, todos se unen para formar, al Jinga Shouetsu, Sanjinga Tai, Tenraizen Pujin, y con su finisher, el Ultima Storm, lo aniquilan, una vez el peligro termina, esta se marcha, ha entendido, que debe cumplir, con sus obligaciones, les agradece por todo, y se despide, luego su magia se acaba, y el maestro vuelve, a ser un hamster, y en los créditos, cantan y bailan el opening, pero eso no es todo, porque rápidamente, llegamos a la segunda película, estrenada, el 21 de marzo del 2003, el viejo equipo, dice ser de Yakanja, y ataca, a nuestros héroes, esto es, Nimpusantai Hyurikenja, versus, Gaorenja, no pueden ante ellos, y todo se complica, cuando llaman al Gaoking, hasta que justo, aparece la verdadera Sae, cuando los animales ven esto, se separan, y al huir con ella, hasta su base, nos cuenta lo que pasó, el malvado de la película, es el hermano de Shusubo, quien desea honrarlo, y quedarse con el puesto, de la segunda lanza, este secuestro a los chicos, y se apoderó de los G-Fonds, obtuvo mucha información, porque tanto Yabaiba, como Sezue, quienes no estaban muertos, andaban de parranda, lo ayudaron, además les puso un sello, para debilitarlos, y hacer que sus copias, obtengan su energía, sabiendo esto, van a combatir, dándose cuenta, que los clones en realidad, son los generales, no pueden ante ellos, hasta que se dan cuenta, del aparato que posee el villano, al romperlo, liberan a los demás, quienes llegan al campo de batalla, Hakeru, Gaku, Kai, Sotaro, y Tetumu, quienes intentan combatir, aunque al no tener sus poderes, caen, y cuando van a ser acabados, Tsukimaru llega en su motocicleta, al rescate, la llama le entrega el G-Braise Phone, con el que puede conectar con las bestias, descontrolar a los malvados, y hacer que sus compañeros, recuperen lo que perdieron, ahora, todos juntos, se transforman, NINPU, Shinovishens, Shinai, Shinovishens, Feisushenshu, GAO Access, con sus técnicas variadas, haciendo equipo con los demás, dan cara a sus oponentes, quienes no tienen de otra que huir, y a los que quedan, les disparan, con sus finishers combinados, eliminando por fin, a los Duques Orcs, el malvado de turno, invoca al pergamino, que lo hace crecer, y no solo a él, sino que a viejos enemigos derrotados, llaman a todos sus mechas, y se enfrentan, luego, resucita a Yusufo, pero es acabado, gracias al Gorai, y Senpuyin, dejando al malvado, entre las cuerdas, une su poder con los demás, para lanzar, una poderosa descarga, que separa a los robots, por lo que se les ocurre, hacer una super combinación, entre el Hurricane Hawk, Lion, Dolphin, Gorai Beetle, Fury Head, Gaoshark, Gaotiger, y Gao Elephant, para formar, al Hyakuyo Gatai, Gorai Senpuyin, Sudo Anchido, con el que derrota, a los monstruos del pasado, luego, llega al verde con su nave, para dar nacimiento, a la formación, del Tenku Buso, Tenku Gorai Senpuyin, a los Gao Animales, lanzan un poderoso rayo, con el que por fin, lo destruyen, Shirogane, y Shuriken Angel, se despiden, como los lobos solitarios que son, Tetumu, arruina la computadora de Omoro, Iku y Soutaro, compiten para ver, quien es más fuerte empatando, las chicas, Nanami y Sae, van de compras y a comer, Kouta y Gaku, entrenan con la espada, admirando las habilidades del otro, Kai quiere salir con chicas, pero estas prefieren a Issu, y Yosuke le pide a Kakeru, que revise al Sensei, y aunque sea veterinario, para él, es imposible regresarlo a la normalidad, luego de esto, se despiden, los Shuriken Angel, se les prometen a los Gaorangers, que mantendrán su legado, y protegerán la tierra, de todo peligro, volvemos a la serie, a lo grande, Satara Kura invoca, a los Ninro Yu Fanguru, tres lobos, que roban las sombras de sus víctimas, al hacerlo, estos pierden su racionalidad, y actúan como animales, los generales, también se aparecen, y derrotan a los héroes, obligándolos a escapar, mientras que Iku y Marmaruba, se alejan, Issu los persigue, y Yosuke va tras él, al detenerlo, le pregunta, que les están ocultando, le confiesa la verdad, y el rojo lo golpea, cae la noche, y la luna llena se alza, tienen, su dolor a muerte con cuchillos, y es, Kabuto Rager, quien es vencido, cuando va a ser acabado, llega su amigo, y con la técnica de este, invocando truenos, lo detiene, sin embargo, ya es tarde, la tercera lanza se retira, y el huevo nace, afectando fuertemente su corazón, una lluvia de meteoritos, se deja ver, Hurricane Yellow, Blue, y Kugaraier, derrotan a los lobos, mientras que en el hospital, el hamster habla con el doctor, solo quedan unas pocas horas, para Iki, le pide un antídoto, a lo que le responde, que es demasiado riesgoso, para ello, necesitan extraer, un poco del veneno, pero podría llegar a matarlo, Hurricane Red, escucha esto, y desafía a Manmaruba, a un uno pa' uno, sin camiseta, le pide ser golpeado, con su técnica, y se deja picar, por el escorpión, luego se marcha, las posibilidades de éxito, son bajas, sin embargo, un milagro ocurre, y Kazumi despierta, sano y salvo, ve a su amigo, en pésimas condiciones, los demás llegan, y quieren que se mejore, pero su corazón, deja de latir, y Yosuke, muere, hasta que no, porque despierta, perfectamente bien, gracias al antídoto, logró sanarse, ahora los villanos, están cada vez más cerca, de cumplir con su objetivo, una nueva parte, de la profecía descifrada, cuando los animales, reinen en el mundo, y la bestia de tres cabezas, los domine, aquello nacerá, Satarakura, combina las almas, de sus lobos, para formar a Fangirus, de tres cabezas, los chicos, van a combatir, la tienen difícil, pero son salvados, por la campana, pues al general, se le rompe el silbato, con el que los controla, haciendo que se separen, en este tiempo, Manmaruba tiene una visión, él será asesinado, por Kabuto Rager, y Shurikenger, les explica, que hay una forma, de frustrar los planes, de los malvados, y destruir al monstruo, para que todos vuelvan, a la normalidad, pero para ello, deben confiar en él, y entregarle las medallas, que utilizan esos morfers, para transformarse, lo hacen, Satarakura, repara el silbato, y ocasiona el caos, los hijos quieren pelear, pero Boros les advierte, pueden usar sus mechas, en solitario, más no unirlos, puesto que la energía, e impacto desatados, por las Katais, son demasiado fuertes, como para que un humano, las resista, así que de civiles, intentan proteger a la gente, el verde tiene problemas, pero no desiste, y llega a una cueva, utilizando las seis medallas, libera una nueva arma, el Tenka Wichu, Busou Ninja Misen, el cual, es una chamisen, que al ser tocado, modifica toda la ciudad, para que surja, el enorme, Shou Karakuri Yu, Revolver Mamos, el cual puede invocar, diversas Karakuri Balls, al mismo tiempo, se les regresan las medallas, se transforman, y se suben, en esta nueva adquisición, para disparar, el Thunder Hurricane Strike, su finisher, con el que aniquilan, a los lobos, a la gente, se le regresa su humanidad, y los chicos van a ayudarlos, todos, menos Ikou, el cual se reúne, con el general, para tener, un último duelo de espadas, en la playa, al atardecer, comienza la batalla, al choque, se mueve veloz, para realizar un corte, y rápidamente, remata, con su técnica de rayos, la tercera lanza, Manmaruva, muere, Wendy no va a combatir, y por el nivel de estrés, que posee, se hace crecer a sí misma, pero sus planes, se frustran, cuando se enamora, de un chico, que resultó ser otra identidad, de Shuriken, un momento, yo te conozco, eres Naoki Domon, de Ka-Ranger, y la vencen, ahora, este quiere enseñar a los demás, a usar el ninja Misen, pero al no tener progreso, se enfadan, así que usa el rostro, de un músico conocido, un momento, yo te conozco, eres Kyosuke, de Ka-Ranger, para abordar, otro método de enseñanza, con este, logran conectar, sus espíritus, con la música, y así, aprender a utilizarlo, como arma, y para controlar, al revólver mamut, los chicos se entrenan, pero los Go-Rangers, aún son superiores, a los Shuriken-Gers, también nos enteramos, que a Oboro, le interesa a alguien, ¿Eko? No, es Shuriken-Ger, con su imagen, mientras estos encuentros, pasaban, descubrimos que Man Maruba, dejó un capullo, del cual nace, un clon de este, y ahora, ya ha evolucionado, teniendo sus memorias, y una mayor fuerza, prueba sus habilidades, en el trío de protagonistas, derrotándolos, sin ningún problema, les coloca unos collares, tanto a ellos, como a inocentes, estos tienen un límite de tiempo, cuando terminen, morirán, la única forma de salvarlos, es que los hermanos, lo derroten, así que tienen un duelo, on motorcycle, y pierden, tras caer, van a ser destruidos, pero justo entonces, el clon comienza a tener visiones futuras, aquello que tanto anhelan, está sumamente cerca, pero toda esta información, lo descontrola, y lo transforma, en una horrorosa criatura, su etapa final, la cual se traga, a los Go-Rangers, los demás chicos, aún sumamente agotados, por los collares, van al campo de batalla, presenciando a este monstruo, el cual tras pelear contra ellos, se va a dormir, ahora, es como un animal, una bestia sin control, saben como salvar a sus amigos, por lo que practican toda la noche, para aprender a usar las Body Thunder, cuando se hace de día, el tiempo se les va acabando, es el todo o nada, y con estas, saltan dentro de él, rescatándolos, tras salir, Oboro les dice, que estuvo trabajando, en la creación de las Caracool Balls, 15, 16 y 17, que se unen para formar, su propio Tricondor, por lo que si, vuelven a hacer la combinación, del Tenraizen Puyin, y con su última Storm, lo hacen estallar, siendo, ahora si, el fin, de Manmaruba, a lo largo de toda la serie, el hamster, se ha estado comunicando, con alguien a escondidas, su hija intenta, sacarle esa información, mientras los chicos, persiguen al Churikenjer, que toma otra apariencia, un momento, yo te conozco, eres Domon de Time Ranger, y lo escuchan decir, el nombre de Gosen, luego desaparece, y habla con este, mientras esto pasaba, desde las profundidades del espacio, llega, la séptima lanza de la oscuridad, Sandaru, el cual supera a sus compañeros en combate, y al ir a luchar, le está una tremenda paliza al equipo, los seis juntos, no pueden contra él, el Shadow Dance, es vencido, su técnica de desaparición derrotada, y las tácticas de los hermanos, son inutilizadas, de pronto, saca una misteriosa piedra, y les absorbe su energía vital, invoca a una enorme criatura, y se marcha, los chicos, no tienen de otra, que escapar, a salvo, le preguntan al verde, que es lo que sabe, les responde, que ya lo conocía, este villano, es capaz de destruir un planeta, por su propia cuenta, y cuando le cuestionan, quienes gocen, se queda callado, no tiene permitido hablar, un monstruo de turno ataca, y aunque sea sospechoso, Shurigenger, les demuestra que ya son amigos, y juntos, lo derrotan, luego se marcha, los héroes saben, que tarde o temprano, les dirá la verdad, Meiko vuelve desde África, para visitar a su hermano, esta comienza a sospechar de su vida, y poco a poco, cree que él y sus amigos, son los rangers, sobre todo, que es Hurrican Yellow, pero en un combate, esta se ve envuelta en el peligro, y llega el mismo a ayudarla, cuando la pone a salvo, nos enteramos, que era el verde usando su cara, derrotan a la criatura episodica, pero Sandaro aprovecha esta oportunidad, para quitarles más de su energía, y así revelar, que la piedra, es una medalla, tal como las que usan ellos, para las Karakuri Balls, luego se marcha, la hermana debe volver, así que se despide, pidiéndoles a los Hurricangers, que se cuiden, y le manden saludos, a su otro hermano, lo descubrió todo, y cuando un robot Kuroko, va tras ella, los chicos lo detienen, los villanos intentan averiguar, como utilizar el poder de la medalla, y a Sargain, se le ocurre atacar, con su tercer mecha, aquí aparece Shuriken Ranger, con otra cara, un momento yo te conozco, eres Daigo de Dairanger, y al luchar, lo derrotan, tras esto, el verde los quiere llevar, a conocer a quien le sirve, pero cuando llegan a su cualidad, solo se encuentran con un mensaje, aún es un novato, luego el general vuelve, en un nuevo mecha, la versión definitiva, revelando que el anterior, solo lo usó, para recopilar su información, de las Karakuni Balls, para así poder utilizar la que tiene, desbloqueando, la Raging Arrow, con la que los vence, fácilmente, incluso, en su mejor combinación, haciendo que el robot se separe, deben huir, y nos enteramos, que aparte de la flecha, existe el Raging Bow, que los mismos malvados, también están buscando, todo esto encierra un poder misterioso, que data sobre el origen, de estos ninjas, hace más de 500 años, cuando las escuelas luchaban, ansiaban, este poder, los mechas son reparados, y van a combatir, la tienen complicada, y cuando van a llamar al Mammoth, este no llega, Gosen, le está brindando un power up, pero para que surja una vez más, todos deben confiar, todos deben rezar, y unir sus mentes, aún resistiendo, los duros golpes del enemigo, al poder cumplirlo, aparece, el Revolver Mammoth, mucho más fuerte que nunca, porque invoca, a todas las Karakuri Balls, y al subir celeste, realizan su finisher, el último Rainbow, disparando múltiples rayos, con el que destruyen al Mecha, y recuperan la medalla, el general, aún sigue de pie, desea seguir luchando, pero llega a Sandaru, le dice que su trabajo, ya ha terminado, le ha servido, para recopilar toda la información, lo ataca rompiendo su espada, y con esta misma, le da fin, la tercera lanza, Sargain, muere, Gossel, le está la orden, desearle a Raging Bow, por lo que deben llevarla a su isla, no pueden usar los Mechas, porque serían descubiertos, así que se disfrazan, no obstante, los villanos, ya lo tenían contemplado, y los encuentran, aquí llega Shurikenger, con otro rostro, un momento yo te conozco, eres Goro Hoshino, de O-Ranger, el general, vuelve a llamar a su dragón, y la lucha con los sal, comienza, no pueden ante su poder, y van a ser derrotados, hasta que Yosuke, utiliza la medalla, con la flecha, alcanzan una increíble fuerza, ganando la ventaja, sin embargo, el robot se descontrola, y ataca a sus aliados, la criatura, aprovecha este momento de disparar, pero justo, llega a ella, Gosen Sama, la maestra, quien los defiende, y les dice, que el Tenryzen Pujin, podrá controlarla, al unirse, vencerá al monstruo, Sandaro aprovecha el momento, de emboscarla, y Shuriken Red la protege, esto, hace que el general, invoque otra bestia, y con ello rápidamente, les arremata, la Raging Arrow, desapareciendo, al instante, la mujer les habla, su nombre es Kagura, y es conocida como Gosen, en todo el universo, también les revela, que ella misma, es el sello, que oculta el rey Jin Bow, desde hace, 500 años, como medida, para que los ninjas, desistieran, en su lucha por conseguirlo, es gracias a esto, que sigue viva, y se ha mantenido, tan joven, después tenemos, un capítulo de recuento, en donde van a verla, un templo, que un hombre les hace limpiar, luego revela, que era el mismo Shuriken Jer, con otra identidad, un momento yo te conozco, eres Shiro Akebono, de Battlefield J, y Daigoro Ome, de Benjiman, el malvado, envía a una criatura a gato, y descubre, el secreto de Kagura, por lo que ahora, para que sea salvo, vivirá, con los chicos, vuelven a pelear con el pájaro, y no pueden contra él, por lo que deben retirarse, Gosen Sama, les dice, que se toman toda la ligera, y se marcha, al seguirla, la encuentran en su hogar, enseñándoles el árbol, que fue plantado, hace 500 años, al tocarlo, les comparte sus memorias, desde que era niña, tenía el deber, de ser fuerte, pues ya poseía en su interior, aquel sello, el cual demostraba su poder, de acuerdo a sus sentimientos, nunca pudo tener, una vida normal, un día, la guerra los alcanzó, sus guardias, y su padre murieron, este, en su último aliento, le encomendó la misión, de proteger este planeta, y que debe recordar, nunca llorar, Sandaru lo se encuentra, y en la lucha colosal, el árbol, termina quemado, esto hace que Kagura, se sienta triste, y pierda los poderes, de la medalla, Yuri Ganger la rescata, y piensa que están acabados, hasta que escuche a los chicos, los Yuri Ganger, saben que ante todo peligro, siempre podrán ganar, pues tienen, un potencial infinito, y los Go-Riders, que sin importar que, mantendrán sus lazos irrompibles, sabiendo que el futuro, está en buenas manos, sus emociones positivas, resaltan una vez más, brindándole un power up, al Tenryzen Pugin, lanzando así, el finisher, última storm, maximum, con el que revientan, a la bestia, ahora que sabe su debilidad, el general convierte esto, en un episodio de clones malvados, y con la medalla de la flecha, encierra a los chicos, en una barrera, que inutiliza sus poderes, lo único que puede salvarlos, es Go-Sensama, que va hasta allá, anulando el campo, con su propio sello, gracias a esto, los sacaban, pero de pronto, esto pasa a ser, un capítulo, de control de cuerpos, y los héroes, sin poder hacer nada, se enfrentan a la maestra, esta no tiene de otra, que alejarlos, lastimándolos, les ha tomado cariño, y no puede evitar, sentirse mal, es justo en ese momento, que el monstruo gato la ataca, sin poderes, hacen su corte al mismo tiempo, ella queda lastimada, pero cortando su collar, consiguió anular el control, ahora los chicos, se encargan de la criatura, pero justo en ese momento, Sandaru aprovechó de tomarla, con el poder de la flecha, le arrebata la fuerza a su medalla, y se marcha, ahora, los 500 años, comenzarán a pasar por su cuerpo, les dice que su tiempo, ya acabó, deben cumplir con su deber, de proteger la tierra, y menciona, que ahora, se siente feliz, por haberlos conocido, tras ello, Kagura, muere, y con esto, llegamos, a la recta, final de la serie, por fin se revela, que es aquello, de lo que han estado hablando, desde el inicio, un agujero negro, que va a arrasar, con todo a su paso, bajo algo llamado, la voluntad, malvada, para poder controlar, dicho poder, se necesitan las dos medallas, y un cuerpo, lo suficientemente resistente, así que Tau Yanto, le entregas a Tarakura, una pistola, con la que pueda absorber, la energía de las personas, cuando los chicos van a combatir, se las quita, su deber es llevarla con su maestro, pero se deja seducir por el poder, y tomarlo para él, ocasionándoles, severos daños, entonces, llega a Sandaru, y se la arrebata, como castigo, le rompe su máscara, y cae, cuando el verde, ve al general, recordando a su maestra, se llena de una tremenda rabia, que lo impulsa a combatir, usa todas sus técnicas, pero aún así, no puede ante él, y por desafiarlo, le da un mortal corte, con su espada, retirándose, esto lo deja en un estado crítico, los demás tratan de ayudarlo, pero él sabe, que ya es tarde, y conocemos, su historia, él, era uno de los ninjas prodigios, de la escuela Hayate, todos pensaban, que sería un Hurricanger, hace 10 años, que de manera misteriosa, desapareció, la razón, proteger, a Gosen Sama, a toda costa, para poder llevar a cabo, su cometido, debió abandonar su apariencia, su nombre, su vida, pero esta, siempre le recordó, que aunque la gente, olvide el nombre de una flor, no le impide, contemplar su belleza, el general se despierta enfurecido, y se hace crecer, los héroes quieren pelear, pero al levantarse, les entrega, la Shuriken Ball, esta es la clave, para acceder, a la fortaleza del villano, les dice que se apresuren, estos, no queriendo, de todos modos, aceptan su petición, mientras que él, se sube a su mecha, y con lo poco de energía, que le queda, resiste los ataques enemigos, pudiendo acercarse a él, y entonces, estalla, elimina, a la sexta lanza, a Tarakura, y Shuriken Ger, muere, resulta que en su ataque, logró impactar una bola de béisbol, en el contenedor de la pistola, por lo que con su Morpher, consiguen romper la barrera protectora, que los oculta, y así llegar donde ellos, estrellando, el Tricóndor, se abre paso, pero ya es tarde, el malvado alcanza, su forma definitiva, la fortaleza se destruye, invoca el arco, y la flecha, y dispara, hacia el agua, de donde debe surgir, la voluntad malvada, y cuando está a punto, de cumplir con su objetivo, el general, lo ataca por sorpresa, y lo destruye, siendo el fin, de Tao Yanto, las subordinadas, no pueden creer lo que ocurre, pero rápidamente, se unen a él, y se enfrentan al equipo, estos usan sus Frichers, y acaban con la primera, y cuarta lanza, Furabillo, y Wendinu, el que queda, se engrandece, y se las deja difícil, ni siquiera, con todos los mechas disponibles, pareciera recibir daño, hasta que los hermanos, deciden darlo todo, se posicionan detrás de él, y le clavan la espada, atravesándose, a sí mismos, tras ello, explotan, siendo el fin, de la séptima, y última lanza, Sandaru, y, los Gowraijers, el cielo se oscurece, y el fin del mundo llega, el agujero, que causa el caos, la gente cae, la base se derrumba, o Borosoro les alcanzó a decir, que para revertir esto, deben hacer, la acción inversa, disparar, desde dentro, los chicos tienen la moral, por los suelos, son los únicos que quedan, y un tremendo miedo, se apodera de ellos, pero recordando las palabras, de todos aquellos, a los que han perdido, se llenan de determinación, toman las armas legendarias, y se aventuran, a su última misión, aquí, son atacados, por la voluntad malvada, la cual menciona, que ha estado esperando, toda una eternidad para ello, todos los eventos ocurridos, desde el inicio de la serie, eran un mensaje para los villanos, para que así, se desate, los chicos consiguen disparar, y el agujero se rompe, el sol, vuelve a brillar, pero más pronto que tarde, aquel ser, utiliza el cuerpo de Tao Shanto, para atacarlos, la tienen complicada, sin embargo, recuerdan que el general, lo atacó en un punto en específico, el punto débil, así consiguen debilitarlo, no se rinde, y se acerca a ellos, creando, una enorme explosión, que le da fin, al ninpo Gataisen Puyin, y ellos, pudiendo, salir ilesos, pero el festejo, vuelve a durar poco, ya que este ser, se manifiesta, como las siete lances oscuras, reunidos, atacan con su finisher, van a acabarlos, pero el disparo, es reflejado, eran ellos, Ikou e Ishu, quienes no estaban muertos, andaban de parranda, resulta que justo cuando su meca explotó, la voluntad de Ikazuchi, lo salvó, ahora, los cinco, hacen el roll call, las posiciones de su transformación, sin los trajes, y al cambiar, hacen uso de todas sus técnicas, con las que los sacaban, y para finalizar, vuelve a convertirse, en Tau Yanto, con su enorme poder, los hace caer, hasta que escuchan la voz de Oboro, y Mujer Sai, no estaban muertos, andaban de parranda, e incluso este último, volvió a ser un humano, al oír esto, se llenan de determinación, dándoles el ánimo que necesitaban, así, forman el finisher, Victory Gadget, con el que por fin, aniquilan de una vez por todas, a la voluntad malvada, miran el horizonte, todo acabó, y recuerdan, a sus amigos caídos, dos meses después, los chicos por fin se graduarán, comparten una fruta, y recuerdan, todas las aventuras que han vivido, de nuevo, van a llegar tarde, por lo que el sensei va personalmente, y los desafía, si consiguen quitarles los pergaminos, aprobarán, cada uno, utiliza diferentes técnicas, superándolo, se prometen, que aunque se separen, sus corazones siempre, se mantendrán unidos, siguen con sus trabajos, y tras un arduo día, ganándose el sueldo, van a un restaurante, en donde están, todas las personas, que fue Shuri Ganger, se vuelven locos, por saber si es, alguno de ellos, juntos, han demostrado, que siempre lucharán, desde las sombras, para proteger, la paz del universo, ese es el deber, de un ninja, ellos son, la escuela, unificada de ninjas, Shuri Ganger, y Go Rager, fin, pero esto sigue, el 9 de agosto del 2013, se estrena la película, Nimpu Sentai, Hurri Ganger, 10 años después, continuando, con nuestra historia, diversos lugares del mundo, han estado, siendo atacados, Ikou, es un cantante, e Isu, ha preferido disfrutar, de la vida, con diversas mujeres, de la nada, son atacados, por un Hurricane Black, y con su subordinada, Furaviyo, les roba las medallas, con las que se transforman, luego, en el apartamento de Nanami, vemos como esta, continuó como idol, y también, que Kouta, es padre de familia, estos también son emboscados, pero por un nuevo villano, Bats Arrumba, quien menciona, ser el número 0, de las lanzas oscuras, frustra sus planes, y huye, van a avisarle a su amigo, pero no lo encuentran, en cambio, un niño les pide ayuda, el cual pareciese, estar controlado por algo, y desaparece, investigando, descubren que Shima, posee información, sobre los lugares afectados, y cuando descubren, que ahí se indica, el siguiente objetivo, van hasta allá, encontrándoselo, a Josuke, el cual menciona, que lo que hicieron, hace 10 años atrás, fue un error, se enfrentan, y el rojo, es derrotado, los chicos, lo llevan, hasta la escuela universal, de ninjas unificados, en donde vemos, a Boro y Mujensai, frente a una nueva maestra, él se dejó capturar, para robar todas las medallas, al abrir el velo, ve a una mujer, idéntica a Gosen Sama, como si fuese la misma actriz, pero en realidad, se trata, de una descendiente, toma la medalla del verde, y es entonces, que el malvado aparece, pudo entrar, en dicho lugar sagrado, porque Sama fue la clave, y aquí, nos enteramos, que el villano, junto a Furavillo, y Wendinu, quienes no estaban muertas, andaban de parranda, planean despertar, a la gran voluntad, y que Josuke seguía sus órdenes, para salvar al niño que vieron, sin embargo, fue engañado, porque rompen el trato, y los malos, se salen con la suya, esto lo hace enfadar, y no quiere estar, con sus viejos amigos, hasta que comparten, una fruta, y nos cuenta, su historia, en este tiempo, ha estado viajando, por el mundo, salvando, a quienes lo necesiten, ayudando, a personas, un día, se encontró malherido, al pequeño, quien no tenía, más recuerdos, que su propio nombre, Tenkai, este nunca quiso ir a un hospital, ni separarse de él, viajaron juntos, hasta que Rumba, lo secuestró, aquí descubrimos, que cuando los chicos, acabaron con la voluntad malvada, esta fue sellada, una vez más en el mar, y de esta surgió, un nuevo ser, la gran voluntad, que se transformó, en el mismísimo niño, cuyo poder, será capaz de destruir, y resetear el mundo, les comenta, que ellos, aún tienen sueños, por cumplir, y una familia, que cuidar, por lo tanto, si uno va a morir, solo puede ser él, hasta que llega, Iku, y lo golpea, recordando los sacrificios, que han hecho, no se la dejará pasar, Issu también aparece, mencionando, que justo cuando los atacó, dejó un rastreador, en la malvada, así que más listos, que nunca, son todos, los que deciden ir, al usar las medallas, comienzan el ritual, y Tenkai, recibe un inmenso, pavorab, desatando su fuerza interior, que solo desea destruir, el rojo le pide, que luche contra ese impulso, y recuerda, por lo que han vivido, y lo que realmente anhela, con esto, hacen estallar el lugar, y frustran, los planes del villano, ahora, el niño, a pesar de haber nacido, con una maldición, tomó la decisión, de hacer el bien, por lo que es elegido, por la Shuriken Ball, y se convierte, en el nuevo Shurikenjer, con sus habilidades, les regresa las medallas, a los chicos, y los cinco, se transforman, pelean contra un enorme ejército, de Magirrapa, utilizando todo tipo, de estilos y temáticas, y al debilitar, a Bats Arrumba, utilizan su finisher, que literalmente se llama, 10 años después, con el que lo derrotan, Furavillo y Wendy, no se despiden del público, hasta que pase, otra década, y mirando al horizonte, cada uno, habla de su sueño, el cual quieren cumplir, pero nunca, dejar de ser, un Hurricanejer, o un, GoRager, el camino ninja, aún no termina, nos vemos, 10 años después, y así, es como termina, a la fecha de la publicación, de este video, aún no se ha estrenado, la película, de los 20 años después, sin embargo, a su debido tiempo, se hará, un resumen de esta, ahora sí, fin, si este video, te gustó, no olvides darle like, comentar y suscribirte, únete a los miembros, del canal, para obtener, insignias de fidelización, emojis personalizados, para los comentarios, y chats, de los estrenos, y saber, cuáles serán los siguientes, antes que nadie, muchas gracias a, Suriel Rodríguez, Rion35, Alberto Pino González, Nick Ock, Joe Martínez, Manuel J. Lucero, Fernandog, Julio César, Rafa Libua, Isai Saldaña, Emerson Dos Santos, Ale Suárez, Edgar Rivera, una opinión más, Marco Antonio Ramírez López, Mathieu, Diego Formas, Ranger Mundito, Mario Mendoza, Benjamín Morales, Loister, y a Abel Campana, si haces click aquí, podrás ver un video, que seguro te gustará, y acá, más sobre Super Sentai, nos vemos en la próxima, les ha hablado Nico, y adiós.